hola amigos de youtube vamos a aprender como configurar nuestro teléfono con la bocina google home, lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestro dispositivo como lo hacemos pero esta bocina nos aparece, entonces hoy les enseñare como conectar nuestra bocina google home con nuestro teléfono lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ver esa aplicación que se llama google home que es la aplicación que traen estos dispositivos para configurarse entonces le damos aquí donde vemos ese dispositivo este dispositivo que dice camilo sticker 2 es la bocina que tengo que es esta entonces le damos donde están esas tres rayitas le damos a la configuración luego que le damos a la configuración le damos para abajo donde dice pair bluetooth device le damos porque hacemos esto porque este dispositivo que está aquí es que ese programa solo permite que se conecte a esta bocina y por esa razón el celular no ha encontrado el bluetooth de esta bocina de google home entonces vamos a dar de que esté disponible para todo el mundo para que se conecten entonces ahora podemos volcar en bluetooth como buscábamos ahorita y vemos la bocina que aparece inmediatamente le damos a conectar en este programa en esta parte aparecerá el teléfono que se acaba de conectar a esta bocina pero si queremos que ya este dispositivo no se conecte no tenemos que sea un amigo que quiera conectarse a la la bocina y ya lo queremos que se conecte le damos clic y lo desvinculamos pero quedará aquí y puede conectarse le damos a olvidar y eso era todo lo que quería enseñar hoy de cómo conectarnos a nuestra bocina google home con tu teléfono a ella cualquier duda o comentario déjenlo debajo del vídeo hasta la próxima